Ella no es el monstruo que dice todo el mundo, ella no es el monstruo que dice todo el mundo. Ahora que comience el juicio seguramente se van a dar cuenta de todo lo que va a salir a la luz. Ella no es el monstruo que todos ustedes dicen. Así comenzamos, es el testimonio del padre de la joven acusada de querer contratar a un asesino a sueldo para matar a su hijo de tres años. Y eso es apenas parte de lo que nos dijo en una entrevista exclusiva que obtuvimos hoy cuando la chica salió libre bajo fianza de la cárcel TGK. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le saludamos a esta hora Fausto Malavé. Y Alejandra Molina, gracias por acompañarnos. Según la policía, la joven llegó a pedir que su hijo fuese llevado muy lejos y asesinado lo más rápido posible. Y eso pagando tres mil dólares al supuesto sicario. Vamos con Leana Astorga para escuchar más de lo que nos dijo en exclusiva el padre de la acusada, Leana. Fausto, Alejandra, definitivamente esa es una historia muy dramática. El padre de esa joven de 18 años nos dijo que su hija enfrenta muchos problemas de salud, no solamente físicos, sino también mental. De hecho, no puede hablar porque tiene la mitad de su cara paralizada. Hola, yo soy el papá de Jasmine. No es el monstruo que están diciendo. Jasmine Páez, de 18 años, salió libre tras pagar una fianza de 15 mil dólares. La joven madre está acusada de intento de homicidio en primer grado, tras supuestamente tratar de contratar a un sicario para asesinar a su hijo de tres años. Ella es una niña que nació con problemas, un 60-hygroma a nivel del cuello, líquido linfático. Ella ha tenido 12 cirugías. Ella perdió la movilidad de su cara. Ella ha pasado por mucho bullying en la escuela. En la escuela le decían que era un monstruo y la agredían. Páez salió de la cárcel y no hizo comentarios. Se alejó de las cámaras y cruzó la calle a esperar por su padre. La niña está pasando por un momento sumamente difícil y complicado. La niña necesito llevarla, que me recomendó la psiquiatra de la cárcel, a un tratamiento psiquiátrico porque está muy mal. Según el reporte policial, la madre de familia solicitó a un sitio web de un asesino a sueldo realizar el trabajo lo antes posible con dirección y fotografías del menor de edad. La tarea era supuestamente matar al niño antes del jueves 20 de julio. Ella no tiene idea de nada, de absolutamente nada. Ella no es el monstruo que dicen. El reporte policial también establece que Páez ofreció pagar al presunto sicario 3 mil dólares por matar al pequeño. Ella no tiene dinero para hacer nada. Si ustedes se meten en la cuenta, yo les doy el número de la cuenta. Ella lo que tiene son 138 dólares que yo le transfería. Yo tengo los celos, yo tengo todo lo que yo le daba. Ella no tiene dinero. ¿De dónde va a sacar? Ella no tiene joyas, no tiene nada, no trabaja. Yo no tengo dinero tampoco. Bien, hay que destacar que ahora la jueza le ha pedido a esta joven que no puede estar cerca de su hijo de tres años. Sabemos que el pequeño está ahora al cuidado de la abuela materna. Por supuesto que estaremos pendientes cuando surjan más detalles de esta noticia. Informándoles en vivo, soy Leana Astorga. Siga con más de su noticiero.